Hoy que el pulso de mi cuerpo dice que estoy vivo Y que encuentro compañía en la soledad Hoy que solo respirar se ha vuelto un simple impulso Y me sigo preguntando si tú volverás Y si en verdad ya todo está perdido ¿Dónde quedó nuestra ilusión y los momentos que vivimos? Amame otra vez Olvida los errores que tuvimos Hay que escuchar al corazón Mientras estemos vivos Amame otra vez El mundo si no estás pierde el sentido Sin ti la vida se me da Solo es tiempo perdido Hoy que tengo tantas cosas llenas de tan poco Y que me falta todo cuando tú no estás Hoy beber para olvidar es contraproducente Y no dejo de soñar que vas a regresar Y si en verdad ya todo está perdido ¿Dónde quedó nuestra ilusión y los momentos que vivimos? ¿Dónde quedó nuestra ilusión y los momentos que vivimos? ¿Dónde quedó nuestra ilusión y los momentos que vivimos? Amame otra vez Olvida los errores que tuvimos Olvida los errores que tuvimos Hay que escuchar al corazón Mientras estemos vivos Mientras estemos vivos Amame otra vez El mundo si no estás pierde el sentido Sin ti la vida se me va Solo es tiempo perdido Solo es tiempo perdido Hay que escuchar al corazón Mientras estemos vivos Mientras estemos vivos